El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene la vigilancia para garantizar el respeto a los derechos del consumidor durante las vacaciones de agosto, por lo que a través de la Defensoría del Consumidor ha activado un plan para elevar el nivel de cumplimiento de estos derechos por parte de proveedores. La Defensoría del Consumidor ha hecho énfasis en verificar que los productos vencidos no sean comercializados. Ponemos atención al aspecto de los productos vencidos. Este año, hemos identificado más de 190 puntos en los cuales se determinó la existencia de productos vencidos comercializados. En todos esos casos hemos iniciado el proceso sancionatorio, explicó Salazar. El funcionario detalló que también indagan en el ámbito de promociones y ofertas. En esa línea han realizado alrededor de 480 verificaciones e invita a los consumidores a estar atentos a la información que brindan desde el Observatorio de Publicidad, promociones y ofertas, para estar informados y exigir el cumplimiento de sus derechos. Como parte del esfuerzo que realiza el gobierno del presidente Nayib Bukele en el marco del plan vacaciones agosto 2024, esta Defensoría del Consumidor ha activado un plan de verificación a nivel nacional, el cual busca precisamente proteger los derechos de los consumidores en esta temporada de vacación, donde muchos salvadoreños a nivel nacional están muy pendientes precisamente de estas festividades. Hemos iniciado precisamente y activado este procedimiento de verificación en el aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero, en el cual estamos realizando las verificaciones en diferentes comercios a efecto de poder verificar el cumplimiento de disposiciones importantes que la Ley de Protección al Consumidor establece precisamente para darle protección a nuestra población. Estamos, por ejemplo, realizando verificaciones para detectar la venta o comercialización del producto vencido. Esta labor la estamos realizando tanto en producto preempacado o embotellado que está a disposición de los consumidores en estantería, como también aquel producto que está siendo utilizado para la preparación de los alimentos. Es decir, que la Defensoría del Consumidor ingresa a las cocinas de los restaurantes o de aquellos establecimientos en los cuales se están preparando platillos a efecto de poder detectar y poder verificar que se estén utilizando productos alimenticios, insumos que estén precisamente dentro de la fecha en la cual pueden ser utilizados. De detectar incumplimientos al respecto vamos a proceder a la destrucción inmediata del producto y justamente también a activar el procedimiento sancionatorio que corresponda. De igual manera estamos verificando el tema de los precios a la vista. Es muy importante para evitar la discrecionalidad de los comercios en contra de los consumidores. Igualmente estamos verificando el que no existe un sobrecargo por pagos con tarjetas de crédito, que es una práctica que está siendo prohibida en nuestro país a partir de lo que establece la ley del sistema de tarjeta de crédito. Y también pues estamos pendientes de atender cualquier denuncia contra algún cobro indebido, mala calidad del producto, mala calidad del servicio o algún problema de garantía que se pueda presentar. Es así como nuestra institución estará realizando esta labor de verificación en diferentes comercios aquí, tanto iniciando justamente este día en el aeropuerto internacional. Pero también pues esta labor se amplía a los diferentes comercios de nuestro país, en el cual pues estamos nosotros pendientes de realizar esta labor de verificación. De igual manera, así a ver que también estamos muy atentos a atender las denuncias de nuestros consumidores. A nivel nacional pues contaremos con puntos fijos, contaremos con puntos de atención en plazas, parques y otros puntos en los cuales exista pues una importante afluencia de parte de los salvadoreños. Igualmente nuestro 910 y nuestro WhatsApp 7844 1482 estará pues atento a atender cualquier denuncia que se pueda presentar, por ejemplo en el tema de con aerolíneas aéreas, alguna reservación de hotel, alguna reservación con algún paquete turístico, cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar, nuestra institución estará muy pendiente de poder atender a los consumidores. Bueno, depende del tipo de situación que podamos estar detectando. Por ejemplo, en el caso del producto vencido, la sanción puede ser hasta de 500 salarios mínimos. De hecho, en lo que va del año, si me gustaría también ampliar esta información, hemos encontrado 150 comercios en los cuales se detectó la venta de producto vencido. Estamos hablando de un poco más de 3.800 productos vencidos, de los cuales 3.300 los detectamos en estantería y cerca de 500 detectamos justamente en cocina. Así que esta es una labor en la cual pues estamos nosotros pues realizando día con día y obviamente que en este tipo de festividades se intensifica pues precisamente nuestra labor porque obviamente es muy importante que los proveedores le den atención en estos elementos. Y de ahí pues hay otro tipo de práctica, por ejemplo, el tema de publicidad, alguna publicidad engañosa, alguna promoción en el cual exista falta de información en promociones y ofertas. En estos casos la multa puede ser hasta de 200 salarios mínimos. Presidente, voy a dar detalles de los resumos de las inversiones que han hecho en el año y las propiedades que han hecho en el año. Bueno, en general estamos hablando que nuestra institución ha realizado un poco más de 2.100 verificaciones en todo lo que es la ley de protección al consumidor. Estamos hablando de disposiciones vinculadas a promociones, ofertas, a cobros indebidos, a este tema también de alimentos. Cerca de un 87% de las inspecciones que nosotros hemos realizado estos más de 2.100 han resultado con cumplimiento. Estamos hablando de cerca de un 13% en el cual pues detectamos incumplimientos a nuestras disposiciones, destacando pues incumplimientos como mencionaba el del producto vencido, falta de promoción, falta de información en promociones y ofertas, temas también de publicidad. Son como los tres principales rubros en los cuales pues estamos hablando alrededor de un 40-45% de los hallazgos que se concentran en estos tres tipos de incumplimientos y que obviamente pues es muy importante para nosotros continuar con esta tarea, esta labor, pero también que el sector privado, el sector, todos los proveedores le prestan atención para elevar los niveles de cumplimiento que a la larga pues tiene beneficios para nuestra población. Este yo soy encargada de tienda de Cofico, entonces este me parece porque así bien nosotros tenemos todo en orden y también darle a las personas, verdad, a las personas un, pues sí que tenemos los precios bien elegibles, también las fechas de vencimiento que nosotros nos traen siempre, todo, todo, todo fresco. Sí, sí, este acá también con las tiendas de acá, de los trabajadores, igual nosotros les hacemos un descuento, ajá, este, y las personas los precios ahí pueden ver, verdad, lo mismo que está en la pantalla, lo mismo tienen los precios y igual los tickets se les da para que las personas siempre vean los precios que les estamos dando, la calidad del producto y sí, está bueno que hagan eso en toda la hacienda, no solo aquí, verdad, ajá, para tener un buen control de todo. Mi nombre es Yanira Elizabeth Ortiz Ortiz y el cargo somos ejecutiva de ventas. Pues me parece muy bien, me parece muy bien porque así pues tenemos todo en orden, sí, tenemos producto fresco, no tenemos, bueno, tenemos así envasado, tenemos producto artesanal y todo muy viene del día, tenemos pupusas, que eso, las pupusas son del día. Soy Karina Delgado y soy ejecutiva de ventas de acá de Artesanía de El Salvador. Muy bien porque de esa manera están llevando un control de que todo vaya en orden, todo vaya bien y que pues sea lo mejor para los clientes, verdad, exactamente, y es una de las cosas.